M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Muy buenas noches, bienvenidos a tu ranking, ranking M.T.U. Los que siempre votás por el 093 80 80 49, con el oficio de Faisán, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán. Aquí en Uruguay el vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa. El apoyo de Aire FM 100.3 y Apache Look, la marca 90. Estamos a 5 de julio, feliz cumpleaños para Punta del Este. Salud, felicidades Punta del Este, un día como te vi, empezaba la historia de Punta del Este. Vamos a la antesala, antesala con la bocha 12 y Juanjo Morgade, pobre corazón. Y también en Zula Sub-21, enganchados 360. Bienvenidos al ranking. Así como nosotros, ponete en modo tropical. Mi situación es difícil, y aguantarla no puedo. No, ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero. Por favor, mírame mientras te voy hablando que estoy agonizando por tu adiós. No, ya no te noto la misma. No, ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero. No, por favor, mírame mientras te estoy hablando que estoy agonizando por tu adiós. Cómo explicarle al corazón que hoy te vas, cómo decirle que sin ti puedes seguir, cómo fingir para que no se den cuenta, que desde hoy ya no estarás junto a mí. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y no más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y no más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Estoy vagando por la calle y no sé a dónde ir, el sol es todo confundido, ya no sé qué hacer, pues lo único que hago es pensar en ti, y este corazón que grito va llamándome. En mi mente está claro que hoy ya te vas, en mi corazón que no lo quiere aceptar, pues le hace falta tu cariño y tu calor, dime cómo aliviar el dolor. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, y no más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, y por más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. R.B. Record, con la de Mario Mami, tú sabes, a 8 a 12. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? Así como nosotros, ponete en modo tropical. Ponete en modo tropical. Del interior, para todo el Uruguay. Mírame a la cara, mírame a los ojos, cómo estoy sufriendo, y me duele en el alma. No te importa nada, cómo estoy sufriendo este gran tormento, y tú ya no me amas. Pienso en ti, aunque no estés a mi lado, pienso en ti, y no lo dudes, yo te amo. Pienso en ti, pienso en ti, y por favor no me digas, que me amas. Nala. 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 Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Así como nosotros Ponete en modo tropical Necesito que sepas que eres El ángel que siempre Me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Y estás en mis sueños Y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos A las noches invades mi mente Vives en un mundo Tan lleno de amor Tú le das la dulzura Que siempre anhelo Mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada Y estás en mis sueños Y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío, amor Muero de frío, amor Ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Solamente con vos Pasaba a la antesala La bocha 12 Juanjo Morgade Y también pasaba Enzula Sub 21 Ahora vamos al número 6 Esta semana es para Bunny Invisible Así como nosotros Ponete en modo tropical Si existiera una máquina Que ahorrara tus recuerdos Seguro la compraría Aunque no tenga ni un peso Y me pasaría hasta la noche Usándola Al igual que como tú Hiciste conmigo ¿Acaso puedes ver Que no consigo? Que no consigo Sácate de mi mente No es tan fácil Como ha sido para ti Es que mi corazón es frágil Y no te deja ir Sácate de mi mente Es imposible Te quiero llamar Y no te puedo llamar Porque para ti Soy invisible Soy invisible Sácate de mi mente Ya no puedo Cansada de llorarte En el espejo Me siento cerca Y a la vez tan lejos Tan lejos Quisiera borrarte Una vez por todas Pensé que era fácil Pero se demora Es imposible Si veo tu historia Debo silenciarte Pero de mi corazón Si existiera una máquina Que borrara tus recuerdos Seguro la compraría Aunque no tenga ni un peso Y me pasaría Hasta la noche Usándola Al igual que como tú Hiciste conmigo ¿Acaso puedes ver Que no consigo? Que no consigo Sácate de mi mente No es tan fácil Como ha sido para ti Es que mi corazón Es frágil Y no te deja ir Sácate de mi mente Es imposible Te quiero llamar Y no te puedo llamar Porque para ti Soy invisible Soy invisible Bani, Bani, Baby Bani, Invisible en el 6 Vámonos al número 5 ahora 5 con Martín Quiroga Perdiendo el tiempo Puesto 5 Número 5 Puesto 5 Qué difícil No lo haces Martín Quiroga Ya sabes Me queda un porciento Y lo usaré Solo para decírtelo Mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo perdiendo el tiempo Baby Pa' que te miento Eso de que me vieron felino No es cierto Así como nosotros Ponete en modo tropical Puesto 5 Ya nada más Ya nada más a reír Solo cuando veo la foto Y los videos que tengo de ti Salí de la otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Pero para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supiera que te escribí Me quedo un porciento Y lo usaré Solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo perdiendo el tiempo Baby Pa' que te miento Eso de que me vieron felino No es cierto ¿Quién la tiene? Puesto 5 ¿Cuál es el último, Bruno? Hace tiempo no pensaba en ti Borracho, actriz, ya me metí Y venía a la noche Que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno Que es lo mismo y se hundie Jugando contigo Como si fuese el bien Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Robándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome Conme a salir La paso bien Pero te digo Que me queda un porciento Y lo usaré Solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo perdiendo el tiempo Baby Pa' que te miento Eso de que me vieron felino No es cierto Y es así Diverso Horrible ¿Quién dijo que todo está inventado? En el 5 Martín Quiroga Perdiendo el tiempo Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apache Look Apache Look Si quieres vestirte bien Ven y te Apache Look Apache Look Apache Look En Apache Look Encontrás todo lo que buscas Agraciada 29 53 Apache Look Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien Se llama Apache Look Aire FM 100.3 Y pastillas para la memoria Chau Hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana